¿Qué es la exposición de la experiencia infinita? La exposición de la experiencia infinita parte de una pregunta. Siempre es una pregunta que me ha surgido en la cabeza. ¿Puede existir un museo donde las piezas vivan? ¿Donde las piezas realmente tomen no solamente el espacio, sino el tiempo de exposición? En este sentido, la muestra parte del proyecto del Guimán Dragset, de un proyecto donde se ve justamente el marco de representación, es decir, el cubo blanco que continuamente se está pintando por dos señores, dos alter egos de los artistas, y que justamente hace esa entrada para hablarnos de la importancia de la muestra. No es tanto las paredes ni la pintura en sí, sino justamente de lo que presentan esos trabajadores del museo. El aspecto de la pieza consiste en una persona que está en un ordenador escribiendo, tapeando todo lo que ocurre en la sala de exposición. Digamos, a la inspiración perechiana se añade también lo que puede haber de vigilancia, control, la cosa policial, y también la idea de narración y la confusión de si lo que se narra ha ocurrido ya o en realidad se está profetizando lo que va a narrarse. Y es que una vez que el público se da cuenta que son ellos los protagonistas, que son ellos los que son descritos y que son ellos de los que trata el texto, empiezan a actuar para el narrador. La instalación de Roman Onda nos viene a hablar, como su título dice, Clockwork, no solamente del tiempo y de la gente que pasa, del segundo y del tiempo que tanto los turistas o los amantes del arte pasan en los museos. Es decir, cuánto tiempo estamos viendo una obra de arte, cuánto tiempo nos quedamos en el museo, cuál es el tiempo que nos damos para apreciar las cosas. Continuamos con Suspensión de la incredulidad de Diego Bianchi. Desde hace un tiempo venía trabajando con la situación de vinculación entre los objetos, esta idea de que todo está vinculado con todo y que las conexiones son infinitas y que tienen relación. Y a mí me gusta como contradecirlo y pensar que las relaciones son absurdas y que un movimiento determina cambios en otras cosas, pero que no necesariamente son de una consecuencia lógica entre los componentes. Tenemos la pieza de Pierluín Masplayer que habita el museo. Vemos este hombre con la máscara que realmente no es otra cosa, sino que actúa como público. Es decir, nos está poniendo un espejo delante de nosotros, donde realmente esta escultura también viviente no hace que otra cosa, sino que reinterpretar lo mismo que hacemos nosotros dentro. Y por último, en el espacio principal, la salida, esa barrera humana o esa revolving doors, de a la hora de calzadilla, que nos viene primera, habla de la arquitectura del museo de entrar y salir, pero también de esas coreografías, muchas de ellas políticas, con representaciones de gestos y de manifestaciones. A la salida también, Judy Wertheim, nos vuelve a hablar del arte. La historia consta de gente de la cual me voy cruzando en el mundo del arte, que son artistas teóricos, historiadores y curadores, a los cuales les pido, les entrego un cuaderno como de escuela, y les pido que escriban en forma de manuscrito sobre una obra que les fue contada a ellos, pero que ellos mismos no la han visto. En este caso, en Malva, en esta oportunidad, lo que hicimos fue entregarles los textos a un grupo de actores argentinos, los cuales interpretan estas historias que están contadas por artistas. Por último, como una sorpresa, dentro de la colección de Malva, Tino Segal y yo decidimos instalar la obra This is Propaganda del 2002. Es una obra que justamente la hemos dedicado al final de la sala de la colección Malva, porque también está la obra de Óscar Boni, la familia obrera, y me parecía justamente interesante, ¿no?, como el contexto argentino es un contexto muy interesante y fue muy precoz a la hora de apostar por el happening, la performance, aunque está claro que esta muestra no es una muestra de performance, son de situaciones construidas, de insertos en tiempo real, de instalaciones en tiempo y de durabilidad infinita y, en definitiva, una experiencia que habla, como no, del museo, de nuestro trabajo y del arte y, sobre todo, de ese trabajo que estamos desarrollando entre todos, incluso siendo público. Gracias. 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 Gracias.